hola hola buenos días cómo están bienvenidas a otro blog hoy es Dios del amor y la amistad chicas hoy es San Valentín 14 de febrero como le quieran decir y hoy me las voy a traer el día conmigo para que ustedes vean qué vamos a hacer más que nada porque es muy rara la locación que salimos siempre está todo lleno es un día muy comercial etcétera etcétera y bueno encima de todo hoy es martes así que hoy pues me las voy a traer chicas ahorita voy en camino a Cajaluy bueno al pueblo como quien dice a hacer unas pequeñas compras de para la bebé entonces voy a ir a tarjet rápidamente y después regresamos a la casa y bueno pues el día de hoy este va a ser nuestro blog de cómo pasamos nuestro día de San Valentín les voy a mostrar lo que hago para ellos y bueno como nos celebramos ok espero que tengan muy bonito día un hermoso y maravilloso día yo les mando muchos abrazos muchos besos este y bueno pues muchísimas gracias también por todo su amor por todo su cariño la celebra ustedes también y espero que pasen un día muy bonito compañía de toda su familia de sus seres amados de la persona que más quieren de sus hijos quien sea pero que sea un día celebrado por el amor ok yo este me voy a apurar porque como pueden darse cuenta ando manejando y no debería estar haciendo esto ok ahorita las veo ya regresamos a la casa aquí están las cosillas que compré este pues vamos a empezar voy a hacer de desayunar para ella y para mí bueno almorzar porque ya son ya es tardecito y voy a sacar las cosas para la comida bueno preparar la comida este hoy voy a hacer ceviche y una pasta y camarones entonces lo que quieren es lo que les voy a hacer huevo y pues si eso es lo que vamos a hacer chicas yo traigo mi playera que dice amor dejen les muestro cómo ando vestida Kiki ahí está la Kiki miren ando bien casual unos jeans Kiki anda ahí unos short jeans o jeans más bien unos shorts de mezclilla para que me entiendan unos tenis miren el espejo está bien groso que esta niñita viene y me pone las manitas ahí y este y esta playera que dice love que me regaló Kiki ah y si es lo que traemos chicas pero ahí va corpation eso es mejor ya quiero empezar a hacer ejercicio porque siento que estas patitas de de pollo ya se me están desapareciendo mucho pero si ahí vamos estos shorts pues son de antes quedan grandes y pueden ver cómo se ve que que quieres mi amor oh you want to play vino a visitarme a mi novio se están tomando las tarifas si pues ya tengo amor es mi novio se los presento ay no le digan a mi esposo porque ahora vino mi novio eh dame un besito novio mío feliz día del amor y la mitad que son amigos novios esposos amigos ah entonces ya me bajaste de novia amiga hijos amiga con derechos mientras tenga derechos en la cartera no hay problema en la cartera no ah no no hay no hay derechos no pues entonces no somos nada 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 tu sandwich vino a almorzar le estoy haciendo el sandwich un sandwichito para almorzar aquí están mis camarones que voy a hacer para el ceviche y ya los voy a empezar a preparar aquí estoy cortando mucho estoy aquí preparándoles un regalito a las niñas de parte de su papá y mío voy a ver algunas cositas en estas bolsitas que encontré miren están bien bonitas ahora voy a colgar unas decoraciones aquí en esta ventana ahí ya saben que siempre decoro esa ventana ahí tengo algo no tengo globos de corazón pensé que tenía por eso no compré pero pues ni modo no tengo ahora voy a usar una estrella no lo sé no lo sé todo lo sé así voy a pasar ¡Gracias! 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 Voy a contar que fui a TJ Maxx el otro día y encontré estas ollitas que yo quería una desde hace años cuando las empezaron a hacer y apenas me la pude comprar. La agarré súper barata, $26 dólares porque pues ya Valentine's Day estaba a la vuelta de la esquina y miren. Ay, la voy a ocupar. Me encanta que es como brillosita, vean. Súper, súper bonita. ¿Quién creen que llegó? Miren, me llegó mi Valentine's Day. No quiere entrar. ¿Quién? ¿Él o yo? Sí, Valentine's Day. ¿Tú trajes tu regalo? ¿Tú trajes tu regalo? ¡Uh, uh! ¡Muchas regalos! ¿Cómo es eso? ¡Ah! ¡Qué tranza eres! ¿Qué pas hated? Yo te compré los mismos chocolates. Gracias, mi amor. ¡Oh, Dios mío! ¿Todos? ¡Oh, Dios mío! ¿Todos? ¡Ah, tautotototó! No, no, esto está de Santa's. ¿Qué? ¡Oh, gracias! Gracias, ¿qué es esto? Ok, cheque Oh, que bonitas ¿Qué quito esto? Esto es en la Kale Oh, gracias, mi amor Pero, tengo que ser Se los regaló a Daria también Oh, ok ¿Y Hernando de Kale? Kale? Y, mira, estos me los trajo Kale Que bonitas Espérame, estos me los trajo Mi mamá de Jean Y ella trae las suyas Que le regalaron Su amigo Su best friend Y nada más, mi amigo Un chocolate Los chocolatitos En esta casa Los chocolates natural Y una tarjetita Vamos a ponerla ahí Miren, yo le compré Unos a Jorge igual Ay, miren Cómo quedó la mesita Ya más llena Mis flores Estas otras Las de Kale La de Kiara Nuestros chocolates Estamos comiendo Provechito Estamos aquí Ya que vamos a comer Sentaditos Vamos a ver una película Kiara está lavando Los trastes Kiki está haciendo Travesuras Vamos a ver Una peliculita Ay, ya está Kiara lavando Los trastes Kiki ¿Qué estás haciendo? Vean todo el desastre Que me tienes Ni que hubiera recogido Ahí está El nano Oye, ¿te gustó tu comida? ¿Qué? ¿Ya? Happy Valentine's Day My friend A mí me encanta El ceviche Sí, el ceviche Que todavía muero Bueno, vamos a ver Una película Aquí está el postrecito Que les hice Ya tengo otra Así me quedó El pastelito Bueno, no lo hice yo Pero Las fresitas Sí ¿Qué se me hace? Ok Aquí, Kiki Churira ¿Qué pasa, mi otro? Aquí quedó ya todo Nuestro Niña Tentona Espírate Tenemos que tomarnos Una fotito primero Una fotito primero, ¿sí? Está comiéndose su postre La Kiki A ver, muérdele Cómetelo Cómete tu postre Qué bonita Ahora sí, tú Hazles entrega De sus presentes ¿Cuáles quieres? Pues ahí tiene los nombres En la bolsita ¿Qué hora? This is for you Ok Thank you Happy Valentine's Happy Valentine's Day, Kiki Yay Muy bonito Ok Aquí ponlo Hábranlo pues Sí, agarren Agárrenlo Agárrenlo del palito Ahorita les parto el pastel Espérate Tú ahí tienes la tuya ¿Está bueno? Kiki ¿Te gusta? Acá está Un osito Look at my face Mm-hmm Come to the Ooh, strawberry Ooh, raspberry Mmm Si te pasas allá Junto con Aya Para no estar volteando La cámara I know Those are so good A ver Kiki Permiso Mmm Mmm She's got a cookie dough Bites Look Mm-hmm I'm gonna go over Mini M&M's Ooh Otra fresa Kiki Chocolates I did it Mami Mmm, caramelo Y bombón Oh, look It's a little Mami Kiki Mami Ajá Un osito Mami Mami Kiki Mami Tío Combina con tu otro 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 Mami Mami Ok, yo, yo, yo Llegada Uh Ooh I see something Andy What? 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 Let's 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 ¿Qué? ¿Puedes? ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¡Oh! No manches No manches ¿Qué? No manches, wey No, no, no Es que siempre cuando alguien dice No manches, it's followed by No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Loves him more Loves him more ¿Qué? Loves him ¿Qué? El primero que le va dar un beso Lo amas - ¿Qué? Uh-huh No, no sé No, no sé No cuenta ¿Dónde está? Kiki ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.